Una de las características que tienen las actrices mexicanas es que no solo requieren del talento dentro de la pantalla chica, sino además, necesitan un cuerpo físico envidiable, pues las exigencias dentro de los sets de grabación llegan a ser extenuantes. Un ejemplo de la importancia sobre tener un cuerpo saludable sucede con la guapa Alma Cero, quien ha demostrado una vez más que la edad no es un impedimento para lucir unas curvas de infarto. La pareja de Carlos Espejel publicó un par de fotografías en su cuenta oficial de Instagram en las que demostró su impresionante retaguardia la cual ha ido trabajando desde hace varios años con mucho ejercicio. Alma Cero siempre ha tratado de alentar a sus seguidores a llevar una vida sana y no hay mejor forma de hacer ejercicio que predominar con el ejemplo y para ello la actriz comparte algunos momentos de sus rutinas diarias en el gimnasio. El día de ayer demostró que a su edad también es posible tener una retaguardia digna de Janet García, pues dejó entrever el esfuerzo diario con su sensual atuendo color azul con rayas negras pegado que marcaba cada parte de su parte baja. Como era de esperarse, sus seguidores en Instagram agradecieron el detalle de este sexy atuendo, pues Alma Cero no suele mostrar su físico más allá de su trabajo. Alma Cero se mantiene vigente en el gusto del público protagonizando la obra de teatro Insatisfechas al lado de Patty Díaz, Eugenia Cauduro, entre otras actrices. Con información de TV Notas, TV Novelas y Twitter Fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.